Hola, hola, muy buen día. Qué gusto saludarte en esta mañana. Doy gracias a Dios porque nos permite llegar y avanzar en el calendario para saludarte y extender de una calurosa bienvenida a nombre de todo el equipo de Evangelite en este viernes 28 de abril, en esta edición de tu espacio de lecturas devocionales para adultos que nos habla más acerca de las promesas de nuestro Salvador. Hoy ha llegado el momento de abrirle nuestro corazón a Dios, de poder prestar atención a sus palabras y dedicar un tiempo al estudio del mensaje que tiene para ti y para mí. Es por eso que te pido que me acompañes a nuestra reflexión que lleva como título Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2.10 nos dice Cuando solemos hablar de la generación del milenio, uno tiende a pensar que son jovencitos de 12 a 18 años. Sin embargo, ya esto dista mucho de ser así. Los millenials son todos los que nacieron en las dos últimas décadas del siglo XX y me parece que muchos de ellos leerán este libro. Los sociólogos aseguran que algunos de los rasgos distintivos de esta generación son la frustración y la falta de un propósito concreto para la vida. Esto hizo que en 2019 el ejército británico lanzara una campaña de reclutamiento para, según el ministro de Defensa del Reino Unido, darle a dicho sector poblacional un trabajo y un propósito para la vida. Lo extraño es que la estrategia que usaron para llamar la atención de ese grupo generacional fueron los insultos. Paradójico, ¿verdad? Pero eso fue lo que hicieron. Publicaron carteles que decían Zombies del celular. Copos de nieve, un término peyorativo para referirse a los que se creen únicos. Adictos a las selfies, entre otros. Ahora bien, el asunto no termina ahí. Tras presentar el insulto, Los afiches entonces resaltaban un punto fuerte de cada debilidad con frases como El ejército te necesita a ti y a tu concentración. El ejército te necesita a ti y a tu compasión. El ejército te necesita a ti y a tu confianza. Los comandantes británicos sabían que todos tenemos debilidades, pero también que todos tenemos fortalezas. Los millennials pueden parecer zombies del celular, pero son buenos para concentrarse. Me gusta pensar que el Señor quiere que nos unamos a sus filas, porque Él también ve en nosotros fortalezas que serían de mucho provecho en su causa. De hecho, con independencia de todos los defectos que tengamos, nuestro Padre Celestial nos ha dotado de habilidades especiales y únicas. El apóstol Pablo nos asegura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fuimos creados para hacer el bien. Desde la eternidad, el Señor preparó las buenas obras para que cada uno de nosotros debemos realizar. No permitamos que el enemigo nos haga creer que somos un caso perdido, que tenemos muchas debilidades, que no somos útiles. Dios nos quiere en su ejército, porque ve en nosotros posibilidades infinitas. Querido amigo, querida amiga, Dios tiene un propósito especial para tu vida. Tal vez hoy te sientas insignificante o no le hayas sentido a lo que estás haciendo. Incluso, tal vez te sientas perdida aún dentro de la iglesia. Yo quiero invitarte a que hoy le entregues tu corazón a Dios, tu presente, tu futuro, esa tentación, ese problema que te ha debilitado desde hace tiempo y que no has podido vencer. Entrégaselo a Dios. Él te conoce, no le podemos ocultar nada, pero Él se compadece de nosotros. No permitas más que hoy el enemigo te haga sentir que no vales nada o que ese defecto es mayor que el amor de Cristo. Entrégale a Cristo tus problemas y Él te entregará la victoria. Solo esfuérzate y sé valiente. Y con estas palabras vamos a despedirnos con la siguiente oración. Querido Dios, te entregamos lo que somos porque te creemos. Somos tu obra maestra, Señor. Señor, a ti nos encomendamos y te pedimos que nos restaures a tu imagen. Por favor, Señor, hazlo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta pronto.